Me voy a dar mi piel hasta pedirme más Yo te robaré algún cabello Para matarlo a la trenca de espero Y si te vas me iré contigo Su movimiento no perderá el tiempo Te robaré algún cabello Para llevarte tolgado de tu cuello Y si te vas me iré contigo En el camino no sobrará destino Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Yo soy del sur, yo eré del norte Dobramos niños y llamó Bell, haremos que no importe Yo soy del sur, yo eres del norte No hablamos niños y llamó Bell, haremos que no importe No han tan bienes, me voy a dar mi piel hasta hacer lo que estoy Te robaré hasta el alma, te enseñar a bailar Y si te voy a dar mi piel hasta pedirme más Yo soy del sur, yo soy del norte Nos llenfacto en mí mouths, pero haré del norte Y llamó Bell, haremos que no importe Yo soy del sur, yo eré del norte que no estamos en tu idioma, pero haremos que no importe, que no importe.